Y ahora con el hermano Carlos Chavarría cantando esta ranchera para Cristo Así es hermano Wilmer Fuente, cántale al Señor como tú puedes Querido hermano yo quiero preguntarte ¿Cómo te ha ido y que sirves al Señor? La gente dice que te miran muy feliz Mas no comprenden lo que Dios ha hecho por ti Todo en el mundo era solo de fracaso Todo en mi vida era solo de sufrir Mas Cristo un día transformó mi corazón Trayendo gozo, amor y paz a mi vivir ¿Cómo olvidar el día que lo conocí? Cuando postrado ante tu altar yo me rendí Desde aquel día mi vida no fue la misma No vivo yo, ahora Cristo vive en mí ¿Cómo olvidar el día que lo conocí? Cuando postrado ante tu altar yo me rendí Desde aquel día mi vida no fue la misma No vivo yo, ahora Cristo vive en mí Querido hermano yo quiero preguntarte ¿Cómo te ha ido y que sirve como te ha ido y que sirves al Señor? La gente dice que te miran muy feliz Mas no comprenden lo que Dios ha hecho por ti Todo en el mundo era solo de fracaso Todo en mi vida era solo de sufrir Mas Cristo un día transformó mi corazón Trayendo gozo, amor y paz a mi vivir ¿Cómo olvidar el día que lo conocí? 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 Desde aquel día mi vida no fue la misma No vivo yo, ahora Cristo vive en mí ¿Cómo olvidar el día que lo conocí? ¿Cómo olvidar el día que lo conocí? ¿Cómo olvidar el día que lo conocí? Cuando postrado ante su altar yo me rendí Desde aquel día mi vida no fue la misma No vivo yo, ahora Cristo vive en mí Yo no se olvide Yo no se olvide Gracias por ver el video.